Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor Amor. Los resultados de esta oración te van a dejar con la boca abierta y el sentido de sorpresa expuesto. No lo vas a poder creer, pero sí, esta oración está comprobadísima, más de mil veces. Esa persona que tantos malos ratos te ha hecho pasar, no podrá escapar de esta plegaria, y vendrá muy pronto, con toda la verdad de su corazón, para ponerla delante de ti. Serás tú quien decida. Te invito antes a que te suscribas a nuestro canal Amor Amor. Tu apoyo nos permite seguir creciendo. Danos tu like positivo y refuerza tu petición compartiendo este video. Quédate hasta el final, cuéntanos tus experiencias en los comentarios y desde qué país nos visitas. Gracias por estar aquí. Comencemos. Prepara un vaso con agua limpia adentro. Tápalo con un paño para que no se ensucie. Y di la oración a continuación. Después, pon esta agua en el recipiente que tú creas necesario, para hacerle tomar a tu pareja. Puedes mezclarla con cualquier otro líquido, frío o caliente. Pero no lo reserves más de veinticuatro horas. Comencemos con la oración. Por todo lo bueno que habita en esta tierra y fuera de ella, por el amor, por mi Santísimo Señor, hoy pido que la voluntad de la verdad se haga presente y entre en estas aguas para el bien de mi relación de amor. Señor, que la verdad sea reina en este reino que es mi relación. Te suplico, Señor, que transmutes este líquido en el vehículo de todo lo bueno. Que sea este recipiente el vientre de la verdad. Que nada malo atormente nunca más la pureza de la verdad entre mi pareja y yo. Que surja, que se transforme esta realidad, que es mi realidad. Con tu bendición, Padre, hoy me vuelvo guerrero, guerrera, por la verdad. Con tu bendición, Padre, hoy me pongo de pie para luchar por la verdad y por todo lo sano e importante a salvar. Hoy, con tu bendición, Santísimo de los Santísimos, peleo por el amor. Se terminan las mentiras, los engaños, las omisiones. Se termina toda esta canallada, este cuchicheo, este secreteo que se esconde de mí. Se termina, se abre la verdad con toda la carga de responsabilidad para reconstruir la confianza y el amor. Toma entre tus manos el vaso. En esta agua te bañarás honestidad. En esta agua te bañarás honestidad. En estas aguas, tú entrarás honestidad. En estas aguas buscarás entrar honestidad. De estas aguas solo saldrá la verdad. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. 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 En esta agua te bañarás honestidad En esta agua te bañarás honestidad En estas aguas tú entrarás honestidad En estas aguas buscarás entrar honestidad De estas aguas solo saldrá la verdad Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Tuyo es el reino, el poder Y la gloria por siempre Señor Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 En esta agua te bañarás honestidad En esta agua te bañarás honestidad En estas aguas tú entrarás honestidad En estas aguas buscarás entrar honestidad De estas aguas solo saldrá la verdad Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Amén 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 En esta agua te bañarás honestidad En esta agua te bañarás honestidad En estas aguas tú entrarás honestidad En estas aguas buscarás entrar honestidad De estas aguas solo saldrá la verdad Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Amén 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 En esta agua te bañarás honestidad En esta agua te bañarás honestidad En estas aguas tú entrarás honestidad En estas aguas buscarás entrar honestidad De estas aguas solo saldrá la verdad Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Amén 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 Para que esta oración milagrosa Se impregne completamente de tu voluntad Para que no tenga dudas Ni una sola Y para que llegue a tu persona amada Repetiremos la petición Una vez más Comencemos Comencemos Prepara un vaso Con agua limpia adentro Tápalo Con un paño Para que no se ensucie Y di la oración a continuación Después Pon esta agua en el recipiente Que tú creas necesario Para hacerle tomar a tu pareja Puedes mezclarla Puedes mezclarla Con cualquier otro líquido Frío o caliente Pero No lo reserves Más de 24 horas Comencemos Comencemos con la oración Por todo lo bueno Que habita en esta tierra Y fuera de ella Por el amor Por mi santísimo Señor Hoy pido que la voluntad de la verdad Se haga presente Y entre En estas aguas Para el bien de mi relación de amor Que la verdad Sea reina En este reino Que es mi relación Te suplico Señor Que transmutes este líquido En el vehículo De todo lo bueno Que sea este recipiente El vientre de la verdad Que nada malo Atormente Nunca más la pureza De la verdad Entre mi pareja y yo Que surja Que se transforme Esta realidad Que es mi realidad Con tu bendición Padre Hoy me vuelvo guerrero Guerrera Por la verdad Con tu bendición Padre Hoy me pongo de pie Para luchar por la verdad Y por todo lo sano E importante a salvar Hoy con tu bendición Santísimo de los Santísimos Peleo por el amor Se terminan las mentiras Los engaños Las omisiones Las omisiones Se termina toda esta canallada Este cuchicheo Este secreteo Que se esconde de mí Se termina Se abre la verdad Con toda la carga Con toda la carga de responsabilidad Para reconstruir La confianza y el amor Toma entre tus manos El vaso En esta agua Te bañarás honestidad En esta agua Te bañarás honestidad En estas aguas Tú entrarás honestidad En estas aguas Buscarás Entrar honestidad De estas aguas De estas aguas Tú entrarás Tú entrarás honestidad Tú entrarás honestidad En estas aguas Buscarás entrar honestidad De estas aguas Solo saldrá la verdad Tuyo es la verdad Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes cara la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Tuyo es el reino El poder Y la gloria por siempre Señor Amén Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Amén En esta agua te bañarás honestidad Amén 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 En esta agua te bañarás honestidad En estas aguas tú entrarás honestidad En estas aguas buscarás entrar honestidad De estas aguas solo saldrá la verdad Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor Amén, Amén En esta agua te bañarás honestidad En esta agua te bañarás honestidad En estas aguas tú entrarás honestidad En estas aguas buscarás entrar honestidad De estas aguas solo saldrá la verdad Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor Amén, Amén Gracias, querida amiga, querido amigo Por acompañarme hasta el final de esta oración Muchísimas gracias Amén